Y ahora para algo completamente diferente. Los temas clásicos y los de este nuevo álbum, que suele ser el estilo de muchos análisis de esta banda. Dada las características de YouTube, a ver si no se queja, limité las muestras a 5 segundos, ya que el propósito de usar partes musicales es el análisis y la crítica. Esta es la primera edición musical de Juan Tífico Califica, y si no me conoces, debo aclarar que no soy músico. Así que lo que pueda compartir sobre esta obra será solamente desde el punto de vista de un entusiasta de la música. Y apreciando el valor estético que encuentro en esta obra. En julio de 2021 se estrenó el primer video, correspondiente a la canción The Riding on the Wall. Curiosamente, mi amigo Edison, un saludo si estás viendo este video, me compartió el video de la canción cuando fue estrenado. Pero recuerdo que lo abrí, no me gustó mucho lo que escuché, y ni siquiera lo terminé de ver. Cosa que fue un error, el video se pone muy bueno, con varias encarnaciones de Eddie, mascota de la banda. Mi relación con Iron Maiden es particular, de hecho escucho esta banda desde que tengo memoria, habiendo crecido con un mítico vinil de Power Slave, hasta que comencé a comprar los discos compactos y tener una colección casi completa de esta agrupación. Al regreso de Bruce Dickinson, el cantante con más tiempo y éxito en esta banda, y apodado La Sirena de Ataque Aéreo por sus agudos, Fue al regreso de Bruce en el año 2000 cuando compré este álbum de Reunión, y fue el último disco que compré de la banda. Los siguientes tres discos los ignoré. No me parecieron demasiado interesantes. Mientras tanto, los que corresponden a mis álbumes favoritos, fueron cambiando un poco con los años. De hecho, detrás de mí, están mis tres discos favoritos de Maiden. ¿Puedes adivinar cuáles son? Alrededor de 2018, escuché Book of Souls, que fue lanzado en 2015, y fue este álbum anterior el que me hizo regresar a la discografía actual de la banda. Ya para 2021, el 3 de septiembre, por fortuna fue viernes, escuché el disco completo dos veces en el canal de YouTube de Iron Maiden. Luego pedí mi copia física, porque sí, a pesar que no compro ni una décima parte de la música que solía comprar en físico, aún me gusta tener mi ejemplar. Me animé a hacer este video una vez que he escuchado el álbum, al menos unas 20 veces. Primeramente, vamos a hacer el unboxing o descajamiento, más bien apertura del material. Aquí tenemos a Senjutsu, que en japonés significa táctica o estrategia. El arte es impecable. Nos muestra a Eddie vestido de samurái. En general se parece al de Book of Souls, donde aparece Eddie en fondo negro. Bueno, casi negro en este caso. Destaco el arte principal de Eddie Samurái, y al contrario de muchos discos, la parte trasera no nos muestra la lista de canciones, sino otra cubierta alternativa. Abrimos y sacamos los discos, para revelar un excelente arte. Apuesto que muchos quisieran un póster de esto, ¿verdad? En el libro encontramos imágenes más sutiles, también inspiradas en el arte japonés, aunque se echa en falta una foto actual de la banda. ¿Es Senjutsu Iron Maiden? Sí, definitivamente. Incluso, el galope sigue siendo presente. Esta es la reconocidísima técnica de abajo de Steve Harris. Sin embargo, la mayor parte de las canciones son más lentas que en su época clásica. De hecho, algunas de estas pudieran haberse beneficiado de haber sido más rápidas. También hay algunas curiosidades sonoras, como los tambores taiko, típicos japoneses. Mientras tanto, se pueden identificar elementos más característicos de las exploraciones progresivas de la banda durante los años 80, principalmente con el uso de teclados. Pero creo que en Senjutsu se quedan un poco cortos, por ser menos variados y más usados con el propósito de rellenar el sonido global de los temas donde se emplean. ¡Suscríbete al canal! También siento que se evocan los dos álbumes de la era de Blaise Bailey, principalmente el Factor X, que para mí es el álbum más injustamente odiado de esta banda, pero es uno de mis favoritos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo recomendarlo? Creo que depende. Me aventuraría a decir que si no conoces la banda y es lo primero que escuchas, en caso que te agraden las canciones largas y lentas de metal clásico, puede que este álbum te guste y después te animes a buscar su discografía anterior. Pero ten en cuenta que Senjutsu es una muestra más representativa de los últimos 20 años de carrera de la banda que de los primeros 20. Si ya conoces a Maiden y te gustan los últimos álbumes desde el regreso de Bruce, podría apostar que este te va a encantar. Pero si por el contrario te gusta el Maiden más rápido de los 80, su era dorada, posiblemente no te guste Senjutsu. Destaco el arte del disco, a la vez que echo de menos una foto de la banda en el librito. Musicalmente me ha gustado mucho. Destaco las notas electrónicas que referencian los tardíos años 80, el rescate de las melodías que evocan mucho la era de Blaise Bailey. Y al mismo tiempo, en la parte vocal, presenciamos una mayor comodidad de Bruce, quien nos excede, llegando a unos buenos agudos, pero explorando un mejor rango de graves. Es notable que estamos frente a un cantante que enfrentó un cáncer de la lengua y se recuperó, lo cual hace apreciar más que siga con nosotros y las altas cotas de calidad vocal a las que llega en este álbum. Para contarnos algo más sobre los temas usuales de la banda, como la guerra, en general, y en particular la segunda guerra mundial, los celtas, lo tribal, la defensa del propio territorio, el pecador que espera su juicio, el apocalipsis, y algo de ciencia ficción. Destaco la excelente letra del tema final, Infierno en la Tierra, que cierra el álbum de manera magistral. Como puntos negativos podríamos quizás considerar su duración, de casi 82 minutos. ¿Por qué es algo negativo? Ya mencioné que algunas canciones se beneficiarían de ser más rápidas. Y por otra parte, tenemos largas introducciones y conclusiones que revisitan las introducciones, las cuales podrían haber sido editadas para tener menor duración. También tenemos las últimas tres canciones que duran más de 10 minutos. En el pasado, Mayden ha sabido manejar muy bien las canciones largas, con riqueza lírica y riqueza instrumental, como es el caso de La Oda del Viejo Marinero. Y también con el signo de la cruz. Sin embargo, también llegaron a publicar El Ángel y el Apostador, que se convirtió en un meme por la aparentemente eterna repetición de su coro, siendo que realmente debía ser una canción de cuatro minutos, pero que fue extendida, aparentemente por capricho, a nueve. Y como resultado, publicaron una canción excesivamente monótona. En mi opinión, los temas largos de Senjutsu están entre estas dos categorías, siendo el último tema, Infierno en la Tierra, el mejor logrado, a pesar que su introducción y conclusión redundan un poco. Estos temas largos sí son lo suficientemente variados e interesantes, pero podrían haberse beneficiado de algunos cortes clave, como ya comenté, particularmente al inicio y al final de cada tema, para hacerlos más concisos. Intuyo que Steve Harris ejerce su liderazgo de la banda no dejando que se hagan cortes, pero quizás Mayden necesita un productor más exigente y que pueda editar parte del material para que sea más contundente. Harry ha halagado a su productor actual, diciendo que captura la esencia de la banda y adicionalmente ha comentado que, al igual que en el álbum anterior, escribían las canciones, las ensayaban y luego grababan. Quizás parte del problema es un síntoma de esta metodología de producción y grabación. Quiero decir, las partes extendidas suelen funcionar mejor en un concierto, pero no siempre es tan positivo desdoblar de más los instrumentales en las muestras grabadas en estudio. Es así que siento que a Senjutsu le sobran entre 2 y 4 minutos, con lo cual bien podría haber sido un álbum de un solo disco compacto, ya que estos soportan hasta 80 minutos de audio. Finalmente, los dos videos disponibles son espectaculares. Afortunadamente, la banda prefirió en esta ocasión usar mayormente animación tradicional con algún apoyo de gráficos por computadora, en lugar de emplear malos gráficos por computadora como en ocasiones pasadas, salvo el caso de Speed of Light. Esa es una excepción. Además del video de Riding on the Wall, al momento de hacer esta revisión, también está disponible el video de Estratego, muy bueno también. Por todo lo dicho, de verdad prefiero estos dos últimos discos de Maiden, en lugar de los primeros 4 del siglo XXI. Califico entonces a Senjutsu con 7 edis y medio sobre 10. Espero que te haya gustado este video. ¿Te gustaría que vuelva a calificar música u otro tipo de obra en particular? ¿Será esta la estrategia adecuada por parte de Iron Maiden para seguir vigente? De hecho, ha tenido buenos resultados, ya que ha sido uno de los álbumes más vendidos en formatos físicos de los últimos tiempos, incluyendo discos compactos y de vinil. Cuéntame tu opinión de Senjutsu en la caja de comentarios. Gracias. 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 Gracias.